okey tomos y caballeros vamos a bailar lo rico lo rico y lo sabroso hoy la música cumbia el número se llama se titula fiesta fiesta con guitarras vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar chula laguita reina los chupetones el señor jorge toski el número se llama se titula fiesta con guitarras el grupo chupetones esta noche compresor sonido bison venga el tambor venga el tambor venga el cuedito perrona échale tambor venga el tambor se llama fiesta con guitarras el señor jorge toski señor puebla bisonazo sonido bison el serpente la cumbia bison chula las guitarritas bisonazo se llama fiesta con guitarras Los chupetones Del señor Jorge Dosky Sonido by Sonido El nombre se llama Se titula La fiesta con guitarra Ajá Hay toda la familia acá Esta noche para Jorge Para José Todo latino hacía acá Sí señora País o Nasa País o Nasa País o Nasa País o Nasa Sonido by Son Chula las guitarritas Venga la guitarrita Que bailen las luces Esa noche Sonido by Sonido Sonido por Tiago Sonido por Tiago El nombre se llama Chupetones El señor Jorge Nostia Sonido baiso Rica las guitarritas Los chupetones Los chupetones Ajá Ajá Agotiza O sea Hasta ahí Hasta ahí No más El número que nos dijo El número que nos dijo Fiesta Fiesta con guitarras Esta noche Fondo Fondo musical Fiesta no Fiesta no No Fiesta no